¡Suscríbete al canal! No contesta. Voy a buscarlo. Creo que es eso ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué raro! ¿A dónde fue mamá? Muy bien. La llamaré por mi teléfono. Oh, parece que he perdido mi teléfono. ¡Necesito encontrarlo ahora mismo! ¿Dónde podría haberlo dejado caer? No lo escucho por ningún lado. Tendré problemas si no logro encontrarlo. ¡No puedo oírlo! Tal vez no pueda oírme por el ruido de la moto. ¡No puedo oírme por el ruido de la moto! ¡No puedo oírme por el ruido de la moto! ¡No puedo oírme por el ruido de la moto! ¡No puedo oírme por el ruido de la moto! ¿Cómo lo encuentro en este enorme bosque? ¡No puedo oírme por el ruido de la moto! ¡No puedo oírme por el ruido de la moto! ¡No puedo oírme por el ruido de la moto! ¡No puedo oírme por el ruido de la moto! ¡Suscríbete! ¡Vamos, contesta el teléfono, ¿quieres? Creo que es mi teléfono. ¡Oh, ahí está! Sí, mamá. ¡Oh, Dennis! ¿Dónde has estado? Te he estado llamando durante media hora. Ah, bueno. No podía oír nada por culpa del ruido. Eso es lo que pensé. He estado buscándote por el bosque. Bien, ven al auto. Estaré esperándote. Muy bien. Voy a estar allí. Menos mal que lo encontré. ¡Sí! 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 Y si creen que tuve suerte Denle me gusta Y no olviden suscribirse a mi canal Adios Bueno, ya llegamos Aquí es donde haremos el picnic Ok Muy bien Bien, ahora voy a sacar la parrilla Si quieres puedes caminar por el lago Ok Bueno, espero armar esto de forma correcta Este lugar es genial ¿No quieres que te ayude con eso? No, puedo hacerlo yo misma ¿Por qué no vas a dar un paseo? Mira lo que hay en los arbustos Increíble Vaya, este sí que es un increíble cuatrimoto Genial, se ve muy impresionante Genial, se ve muy impresionante Mamá, encontré un cuatrimoto en los arbustos ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho? ¿Es una sorpresa para ti? Creo que debí suponerlo, pero no podía creerlo Me alegro de que te haya gustado mucho Vamos a asar unos malvaviscos y luego damos un paseo Genial ¿Qué tienes? ¿Está bueno? Está bueno Terminé ¿Quieres que demos el paseo ahora? Sí, vamos ¡Vamos! 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 Y para todos los que les gustó mi nuevo cuatrimoto, denle me gusta. Y no olviden todos suscribirse a nuestro nuevo canal. ¡Hasta luego! Muy bien, ¡vamos! 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 ¡Vamos!